De verdad chicos, que yo no sé qué haría sin mi ventilador, porque es que me está salvando el culo, lo que no os podéis ni imaginar, a ver si se me vea. Bueno chicos, pues hoy me toca hablar de un tema que la verdad es que no tiene gusto en ninguno, pero me ha hecho bastante gracia cuando lo he visto y he dicho joder hay que hacer un vídeo de esto, pero ya. O sea, el caso es que de repente, mirad que os di, yo chicos tuve una tabba en la que me gustaba hacer eso de DJ, hacer mezclas y todo eso, programar música, sesiones, remix y todo, ¿vale? Y yo de este tema más o menos pues entiendo algo. ¿Qué pasa? Que de repente cuando me veo ciertas cosas pues me quedo en plan, ¿qué cojones acaba de pasar aquí, vale? ¿Qué ha pasado en este vídeo? Que de repente veo un vídeo de el mejor DJ del mundo. Y digo, hostia, pues será bueno el vídeo, o sea, el DJ se habrá sacado el rabo, habrá hecho una pedazo de sesión con unos regnis increíbles, le habrá puesto un timing que flipas. Y de repente me entro al vídeo y la verdad es que me he quedado extasiado. Pero bueno, antes de entrar al vídeo os quiero mostrar que de verdad, joder, sé de lo que estoy hablando, que he hecho algo también de producción musical. Y a ver, voy a buscar mi mesa de mezclas, que la tengo por ahí perdida, y ahora vengo. Vale, chicos, como estáis viendo, aquí está la mesa, que no es coña, no es ninguna... Uy, la voy a romper ya, joder, no es ninguna mentira, ¿vale? He tenido mesa de mezclas y todo eso. ¿Y qué pasa? Que más o menos pues eso, lo que os digo. Y bueno, sin más dilatación vamos a entrar ya a lo que sería este vídeo, porque de verdad os va a dejar el culo así cuando veáis el tic nervioso que tiene este hombre, de verdad. Es que no es normal, os lo digo con todas mis ganas. Mira, mira. Vale, 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 vale. Lo primero que podemos ver aquí es que el tío está, está loquísimo, vamos. Está hasta las cejas de droga. Es que vamos a verlo a cámara lenta porque es que es una bestialidad, vamos. Como podéis ver, el tío además tiene un parecido razonable con el ogro de las drogas. No sé si... No sé si sabéis quién es el ogro de las drogas, pero por si no lo sabéis, aquí os dejo el vídeo también para que además os vayáis culturizando con este ámbito y, pues, joder, vayáis informándoos que ya va sin hora, coño. Vale, como podemos ver este, pues, tiene un parecido razonable. Yo qué sé, son... Yo creo que son separados al no hacer porque es que, vamos, son idénticos. Bueno, vamos a analizar en profundidad ahora sí el vídeo un poquito porque es que tiene molla, ¿eh? El vídeo le puedes echar ratito. Vale, una cosa que os quiero decir, ¿vale? Como estáis viendo ahora en el vídeo, es que este DJ parece que hace un montonazo de cosas, pero una barbaridad de cosas, ¿vale? El DJ parece que está así todo el rato, pim, pam, pim, pam, bocadillo, atún... Pero no, chicos, lo único que está haciendo es darle a un botón que es el QE. El QE es un botón que tú pones una marca, por así decirlo, en una canción y cuando tú le das ese botón, se dirige la canción a esa marca automáticamente. ¿Qué pasa? Que cuando le das muchas veces, pues, se raya un poco la canción y empieza a sonar como si fuera un golpe. Pero claro, este tío, pues, parece que solo sabe hacer eso. Vamos, yo creo que la mesa de mezclas esa, con los 3.000 euros que vale fácilmente, la va a romper en dos días. Porque, vamos, empieza así a darle... Es como si yo empiezo a... Joder, mirad, un bote de crema, ¿vale? Empiezas así, pues, al final me rompo yo el dedo o le hago un puto agujero al... al bote este, joder. Es que no... no le veo yo sentido a este DJ, de verdad, ¿eh? Ahora vamos a pasar a ver la técnica legendaria. La técnica que solo... Es que ya me da gracia de pensarlo y todo lo que vais a ver. De la técnica legendaria, ¿vale? La técnica que solo controlan los DJs más profesionales de este mundo, ¿vale? Ni... ni... ni Beethoven, ni Mozart, ni David Guetta, ni Hardwell, ni mierdas. Este tío es el de verdad el puto amo, joder. Es el puto DJ... Aparte que este tío tenéis que llamarlo ya, joder, Tumorruland, ya, de cabeza, coño. ¿Lo habéis visto, no? Ahí la técnica que tiene así con la nariz, eso sabéis por qué es, ¿no? La técnica esa. Pues porque se pone así, siempre cositas y... Loncha para adentro, vamos. Este tío está más acostumbrado a hacer todas estas cosas, vamos, en el día a día, segurísimo. Porque, vamos, tú me dirás a mí que si te faltan manos, pues, joder, te envías a un ayudante, pero tener así la nariz dura, os digo yo que es experiencia, y no por mi cuenta, ¿eh? O sí. Bueno, aquí después de pinchar un rato, ¿vale? El tío es que parece que la sesión, pues, se la sabía de memoria, es el puto amo, se sabía hasta los espectros de sonido y todo eso, porque no ha utilizado los cascos ni una puta vez. Para pinchar bien necesitas usar cascos, y si no los utilizas es que no sabes. Y este cabrón, como estábais viendo, no llevaba los cascos puestos, se lo ha puesto en el último segundo, así que yo creo que la droga le da un efecto todopoderoso ahí, que le bufa ahí a tope, y vamos, es que se aprende las canciones de memoria y lo hace absolutamente perfecto, vamos. Además de reventar el cue. Otra de las cosas que no me explico es dónde cojones está este hombre para que haya de verdad tanto público como acreditado, porque vamos, hay 5 o 6 pantallas, hay hasta periodistas, y es que, tío, ¿vas a ver un drogado o qué? Que bueno, que la mayoría se lonchean, pero bueno, ¿qué pasa? La mayoría se mete en loncheado del pozo, sí, ¿qué? Ahora vais a ver la técnica perfecta para ponerte hecho una bestia, ¿vale? Esto ni Arnold Schwarzenegger en un año de gym podría conseguir el pecho y el bíceps que va a conseguir este tío haciendo lo que hace, ¿vale? Os vais a quedar flipados. Yo a esto más que pinchar le llamaría la técnica del koala, vamos, porque tú estás así pues y empiezas a hacer cosas y yo qué sé, pero vamos, esto más que pinchar para mi gusto es la técnica del koala, yo lo llamaría así, ¿vale? Así que a partir de ahora le voy a llamar el koala, va a ser nuestro DJ drogado koala. Vale, vale, a partir de ahora no sé si os habéis dado cuenta de lo que estaba pasando. Pues estaba pasando que el DJ estaba ahí todo en lo suyo y de repente el segurata de atrás dice, joder, pues voy a echarme un selfie porque estoy aquí en el festival de la droga con este pavo y joder, voy a echarme un selfie porque a mí me da la gana. Y de repente, ¿qué pasa? Que coge el móvil y empiezan los flashes, ¿qué pasa? Que este tío no ha visto nada y de repente cuando mira el móvil o estaría todo blanco o todo negro porque no le da tiempo a ajustar la luz a la cámara del móvil. Y de repente, pues el tío pues se ha rayado y se ha puesto a reírse. Si no os habéis dado cuenta, os lo pongo repetido porque es que manda cojones, ¿eh? El asunto. Vale, aquí de repente empieza a marcarse un bailecito con las manos así en plan masía como el de pim pam, toma la casita, o sea, hay quien, ¿no? Y yo es que es ya lo que me faltaba con este tío para fliparlo porque, vamos, menudo pavo el cabrón este, de verdad. Es que, en definitiva, creo que a este hombre le faltaba... Droga, tranquilos que no le faltaba, ¿vale? Eso os lo puedo asegurar. Le faltaba un poco de cordura, más diría yo. Así que nada, chicos, lo sé que lo estáis pidiendo. Así que voy a hacer yo ahora también el mejor playback que habéis visto en vuestra vida con mi mesa de mezclas. Que no la voy a utilizar para nada, ¿vale? Solo la voy a utilizar como... Para hacer algo como si estuviera ahí y vais a flipar lo que me sale. Así que nada, chicos, espero que os haya encantado este vídeo. Si ha sido así, pegarle un buen like, que siempre lo agradezco un montonazo. Ya sabéis que lo valoro muchísimo. Comentad qué os ha parecido este vídeo en los comentarios. Me dejo aquí en la cajita. Y nada, nos vemos en el próximo. ¡Hasta la próxima, compañeros! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!